La fiesta pre-Halloween La fiesta pre-Halloween La fiesta pre-Halloween La fiesta pre-Halloween Y bueno, ha estado bien amigos Ha sido una serie de pruebas Había actividades para niños Y la verdad que ha estado entretenido Hemos hecho un escape room De estos tan famosos que se hacen ahora Y ha estado pues eso La verdad que interesante Hemos pasado el ratillo Y lo hemos pasado bien Así que nada amigos Mañana celebramos Halloween En el cole También me disfrazaré De lo mismo, de Diablesa Haremos una fiestecita Con los niños Y luego por la tarde Lo que vamos a hacer es Que he quedado con mi hermana Porque nos vamos a ir con los niños A pedir dulces por las casas Con los niños disfrazados y tal Entonces pues bueno Mañana nos espera otro día Movidito en cuanto a disfraces Y celebraciones Así que nada amigos Son Pues no sé Son las 10 Son las 15 De la noche Y ya estoy cansada Así que No voy a tardar en irme a la cama Mañana os seguiré enseñando cositas Y lo que os digo siempre amigos Si os interesa y os apetece Pues os invito a que paséis Un ratito conmigo Buenos días amigos Perdonad mi cara Pero estoy prácticamente recién levantada Y me dispongo a Pues bueno pues a A caminar como todas las mañanas Son las 7 menos cuarto de la mañana Hoy voy un poquitín Más tarde Entonces Nada voy a andar un poquito Voy a hacer mi rutina De lectura Diaria Y tal Desayuno Preparo la peque Nos disfrazamos Y nos vamos al cole Mirad amigos Hoy desayuno un poquito de melón Y este yogur Alto proteico Que me lo mandó Que me lo mandó el nutricionista Cuando Me puse a dieta Y me gusta tanto que Bueno pues Aún hoy día Sigo Sigo comiendo Después Me toca Mi lectura Amigos Estoy con este libro De Ruth Nieves Todavía Voy muy poquito a poco El amor de tu vida De la esclavitud Del miedo A la confianza plena En el amor Pero No se refiere Exclusivamente Al amor de pareja Amigos Sino al amor Principalmente Hacia uno mismo Y después Pues me pongo Un poquito En el ordenador Voy a A escuchar Algún vídeo En inglés Y miraré Alguna cosita Y Empezaremos Pues con El momento De Disfrazarnos Y Y tener todo listo Para ir al cole Estoy preparando El batido Para mi hija Que como os dije En otra ocasión Pues bueno Lo preparo Con leche Con plátano Con avena Y cacao puro Toma cariño Amigos Empiezan las carreras Ya le he dado El desayuno A la peque Ya ha desayunado yo Y ahora lo que voy a hacer Es recoger Un poquito Aquí arriba Hacer las camas Y bueno Dejar todo recogido Para empezar A A vestirnos Y que no No sé si vais a ver Está toda oscuras Y que no Se nos haga tarde Y vayamos Pues como siempre Deprisa y corriendo Amigos Nos vamos Corriendo Que voy con la hora Como se suele decir aquí Con la hora Pegada Así que Luego os voy enseñando Más cositas Bueno amigos Ya he salido del cole Estoy ahora en casa De mis padres Porque he venido a comer aquí Es jueves 31 Día de Halloween Como ya os he dicho Mañana no hay cole Normalmente vengo a comer A casa de mis padres Los viernes Pero como mañana no hay cole Y mañana Quiero irme Al pueblo Pues lo que Hemos hecho Pues venir Hoy Y nada Voy a Voy a coger del coche Que se me ha olvidado Mi bolso Y Vamos a comer Ahora os enseño Mi comidita Hola amigos Hacemos un pequeño salto En el espacio Y en el tiempo Creo que La última Imagen El último clip Que visteis Fue Cuando estaba En casa de mi madre Comiendo El día de Halloween Y bueno Pues ya Ese día No grabé más Ni el siguiente Tampoco Estamos a Sábado 2 de noviembre Y bueno Amigos No grabé más Porque bueno Surgió Un asuntillo Familiar Y Y ya Pues eso Ya ni tuve ganas Ni Ni nada De grabar Pero bueno No hay problema Todo está bien Y Amigos Estoy En el pueblo En el tiemblo Hace Un día Maravilloso Y me voy a ir A correr Amigos No sé si vosotros Tendréis algún lugar Así en el que Sintáis Mucha paz Mucha relajación Que os encontréis a gusto En mi caso Amigos Es Este pueblo Y en concreto Bueno Pues el paisaje Que tengo aquí Desde casa Ahora os Enseñaré un poquito Para que veáis Los colores tan bonitos Que Que tiene el paisaje Ahora mismo Un paisaje Totalmente Otoñal Precioso Y como os digo Amigos Aquí Me siento en paz Me siento feliz Me siento tranquila No hay problema No hay rutina Y Y la costumbre Que tengo Bueno pues es Irme a correr Dando una vuelta Dando una vuelta Rodeando el charco Del cura El lago Que tenemos Por aquí Y Es un momento Pues que me hace Muy feliz Y Y de verdad Que Que me siento Extremadamente Bien aquí Así que nada Como os digo Amigos Me voy a correr Ahora Luego Nos iremos Relativamente pronto Nos iremos De aquí Para Para casa Sobre las 7 O 7 y media De la tarde Porque esta noche Tenemos un cumpleaños El cumpleaños De mi cuñado Que lo celebra hoy Y nada Hemos pasado poquito Aquí Porque Vinimos Ayer viernes Por la mañana Y como os digo Pues nos vamos Por la tarde De hoy sábado Y Y nada Amigos Pues No sé Si os podré Ir enseñando Alguna cosilla Más Si es así Pues lo haréis Y si no Pues nada Porque sabéis Amigos Pues Que Ni mi familia Sale En los vídeos Ni les apetece Tampoco No les gusta Por lo menos Por ahora Y yo Es algo que tengo Que respetar Entonces Pues Pues eso Enseño Hasta cierto punto Y lo que puedo Lo que puedo enseñar Y ya está Así que Nada Amigos Os voy a enseñar Para que veáis Ahora Las vistas Que tengo Desde aquí Desde mi habitación ¿Vale? Donde estoy ahora mismo Es mi dormitorio Y tengo Una pequeña ventana Que Por la que se ve Pues Un espectáculo Vamos De paisaje Y os lo voy a enseñar Mirad amigos Una maravilla De colorido Otoñal Fantástico Que es levantarme Por las mañanas Y vamos Es como un chute De energía Increíble Y nada Pues Lo que os digo Me voy a hacer Un poquito De ejercicio Y en un ratito Nos vemos Amigos He parado Un poquito Para Para enseñaros Esta maravilla Mirad Esto Vamos No tiene desperdicio Ninguno No me digáis Que es una suerte Pero vamos Total y absoluta El poder correr Por aquí Así que Nada Amigos Voy a continuar Que me quedan Unos cinco minutitos Nada más Y ya un total De veinticinco minutos Creo Aproximadamente Y bueno Yo creo que El ejercicio Por hoy Ya estaría Bueno amigos Os dejo Que continúo Bueno amigos Ya es mediodía Y vamos a Comer O bueno Mejor dicho Voy a preparar La comida Y en un ratitín Comemos Pero ya veis Amigos No me voy a Quebrar mucho La cabeza Porque vamos A comer Unos mijillones Unas albóndigas Con guisantes En lata Que no es que sea Muy saludable Pero Cuando estamos aquí En el tiemblo Amigos La practicidad Gana terreno Y es que Bueno Sabéis que Las condiciones Que tenemos aquí Son básicas No tenemos Una cocina Propiamente dicha Como para poder cocinar Lo bien que nos gustaría Pero bueno Al fin y al cabo Buscamos algo Que sea rápido De preparar Y ya está Y nada Aquí estoy También viendo La voz Kids Veis que Pues eso Está Tenemos aquí Unos muebles Todo muy básico Amigos Solo pues Para pasar El fin de semana Ya sabéis Que estamos De obras Y bueno Lo que os decía Que estoy viendo La voz Kids El programa De Pues de entretenimiento De música De niños Y bueno Pues aquí Lo dicho Voy a preparar Esto Que ya son Las dos y media De la tarde Del mediodía Y vamos a comer Bueno amigos Y terminemos de recoger Nos vamos Para casa Porque como os he dicho Antes Pues tenemos Cumple Tenemos celebración Así que Nada amigos Poca cosa más La tarde La verdad Que la hemos dedicado A descansar Hemos estado Hemos estado Hemos estado Durmiendo Siesta Y haciendo Pues pocas cositas Más amigos Y nada Que Que me voy a poner A ello Que si no El tiempo Se me echa encima Y vamos tarde Como siempre Hola amigos Buenos días De domingo Aquí estamos En casita Pues Recogiendo un poco Ahora me acabo De sentar Porque estoy jugando Con la peque Y nada Ayer Nos fuimos Para el cumpleaños De mi cuñado Lo que os comenté Y sabéis Que hay ciertas Cosas Ciertas parcelas De mi vida Pues bueno Que no puedo grabar Y tal Así que nada Amigos Os comento Eso Que estamos A domingo Por la mañana Bueno ya Prácticamente Bueno Mediodía ya Las 2 menos 25 De la tarde Y nada Estoy jugando Un poquito Como digo Con la peque Y ahora me pondré A hacer comida Y poco más Ayer La cena Pues estuvimos Un ratito Bueno Un ratito Estuvimos Hasta las 2 De la madrugada Estuvimos en familia Y lo pasamos bien Hay que unir Mira cariño Del número 1 Del número 1 Tienes que unirlo Hasta el número 2 Vale Ahora hasta el número 3 Ya mami Está al revés El 3 no se escribe así Borrelo De comidita amigos Hoy toca puré de verduras He echado calabacín Zanahoria Tomate Cebolla Pimiento rojo Y especias Sal Aceite Y ya está Voy a Esperar a que se Se cueza Para poder triturarlo Y luego de segundo Filete de pollo A la plancha Bueno Subo para arriba Amigos Para colocar Las cosas En su sitio Porque Ya Ha terminado Rogelio Su función Ya sabéis Que Rogelio Es el robot Aspirador Vale Entonces Voy a poner Las cosas En su sitio Porque es que Hay que quitarle Todos los Obstáculos Y Para que pueda Pasar bien Veis Las cortinas Recogidas Para que no se enganchen En fin Vamos a dejar Ya todo Perfecto Porque Rogelio La verdad Que La función La cumple Bastante bien El suelo Lo deja Bastante limpito Como podéis comprobar Así que Perfecto Vamos a recoger Lo del baño Que como veis La papelera La tengo que Poner encima Del váter Todos los Trastos Digamos Así que Ya se queda Todo recogidito Amigos Las once De la noche Y Ya es hora De irme A dormir Perdonad Porque Este blog Es un poco Raro La verdad Porque mezcla Varios días Un poquito De cada día En fin Bueno Hago lo que puedo Amigos La verdad Que hoy Ha sido Un día Poco productivo Se puede decir Que No he hecho Gran cosa Porque Hemos estado De domingo De relax Y No hemos salido A ningún sitio Tal como veis Así Me he tirado Todo el día Con Mi pijamita Con Mis malos pelos En fin Amigos Que tampoco Iba a enseñar Mucho más Mañana Comenzamos Semana Es lunes Hay que ir a trabajar Las seis de la mañana Llegan pronto Y Comenzamos De nuevo La rutina Amigos Así que Nada Que Como digo No sé Lo que va a salir De este blog Repito Que creo Que es un poquito Extraño Pero bueno Os voy enseñando Pequeñas cositas De mi vida Que Espero que Que os entretengan Que os guste Amigos Así que nada Que Amigos Como siempre os digo Nos vemos Muy 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 Prontito 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 Gracias.